Muy buenos días. Hemos estado meditando sobre la importancia de ser verdaderos cristianos, de no solamente imitar o fingir que somos cristianos. Y leyendo el evangelio el día de hoy, me acordaba de cuántas veces me ha pasado que voy a la tienda, compro algo, y cuando llego a la casa y lo abro, ¡oh, no era lo que esperaba! Todo por no leer las letras chiquitas. No pasa mucho. Son solamente cosas de supermercado que sencillamente voy y compro lo que sí quiero leyendo las letras chiquitas y no pasa de una experiencia que me ayuda a recordar que es importante leer las letras chiquitas. Aquí me refiero con todo esto de que si vemos la caja, el exterior, nos vamos a equivocar. Es importante ver el interior, saber qué es lo que hay en el interior. Como por ahí dicen, nunca juzgues a un libro por su portada. Tenemos que ver el interior. Ahora, ¿se puede juzgar a un árbol? ¿De qué manera? ¿Por el interior? No, se juzga por el exterior, precisamente por los frutos. Pero cuando no hay frutos, o para que dé buenos frutos, indudablemente va a depender mucho de lo que hay en el interior. A veces, como cristianos, cuando no somos capaces de dar buenos frutos, es porque sencillamente no tenemos buena semilla en nuestro interior. Y si leemos a San Pablo, los frutos que se esperan de un cristiano son precisamente los frutos del espíritu de alguien que ha recibido el espíritu de Dios y que camina en la vida espiritual. Y más aún, si nosotros recibimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, si lo cultivamos en nuestro interior, donde nadie ve nada, ahí es donde entonces sí se van a ver los frutos. Y no vamos a llevar decepciones por solamente cuidar las apariencias. No hay árbol bueno que dé frutos malos. No hay nadie que en su interior tenga el espíritu de Dios, que en su interior tenga las letras chiquitas de la palabra de Dios escritas en su interior, que dé frutos malos. Eso no es posible. El árbol bueno siempre va a dar frutos buenos. El árbol malo siempre va a dar frutos malos. Aquel que en su interior tenga algo malo va a dar frutos malos. Y sin más, escuchemos el evangelio el día de hoy, porque indudablemente nos va a hablar no solamente de no fingir, sino de incluso cuidar muy bien nuestro interior. Y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen, señor, señor, si no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a qué se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que, al construir su casa, hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente, chocó el río contra aquella casa, pero no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Si volvemos a la reflexión de no juzgues a un a un libro por su portada, si volvemos a la reflexión de no finjas ser cristiano en la arquitectura, pensar en estas casas por fuera, todas las casas pudieran parecer muy hermosas, pero ¿cómo están los cimientos? Antes de mirar una fruta de un árbol, si queremos distinguir qué es lo que hay afuera, entonces vamos a saber qué árbol es el que hay ahí, por sus frutos. Pero ¿cómo poder distinguir los frutos de alguien sin caer en la decepción de que solamente era una apariencia? Porque los frutos se ven cuando el árbol es sacudido. La casa se va a ver de qué calidad es cuando es sacudida. Y no se trate de que nosotros andemos poniendo en crisis a los demás para ver si son buenos cristianos o no. Definitivamente al hacer eso denotaría que nosotros no somos buenos cristianos. De lo que se trata es de que veamos nuestra vida y que nos demos cuenta si nosotros somos buenos cristianos o no. No tienes que buscar meterte en un problema para saber si vas a reaccionar como un buen cristiano o no. Créeme, los problemas van a venir. El río va a azotar contra tu casa. La tempestad, los huracanes, las tormentas, las lluvias, las pandemias y todo lo que se te ocurra va a azotar contra tu casa. La pregunta es, ¿cómo está cimentada? Es ahí donde vienen los problemas, donde se ven los frutos. Es ahí donde vienen las dificultades, donde sacamos lo que hay en nuestro interior. Cuando todo está muy bien, pues cualquiera puede aparentar que es buen cristiano. Pero cuando vienen las dificultades, es ahí donde van a salir los frutos. Ahora, quiero, quiero que reflexionemos en esto. Porque es muy importante ver los cimientos de nuestra casa. Es muy importante el cuidar lo que hay en nuestro corazón que nadie ve. ¿Y cuáles son esos cimientos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que nadie ve? Te lo voy a decir. Los sentimientos, las intenciones. Y es ahí donde siempre ha habido un conflicto entre la razón y el sentimiento. La verdad es que el ser humano es tan razón como sentimiento. Negar una de las dos es entrar en un gran problema. Porque si tú te guías únicamente por la razón y descuidas los sentimientos, cuando venga un problema, no va a ser solamente un problema intelectual, sino va a ser un problema que va a abarcar toda tu persona, también tus sentimientos. Tantas personas que reniegan de Dios intelectualmente porque se creen muy sabios, muy inteligentes. Cuando tienen un problema, una crisis, es cuando no les queda otra que doblar sus rodillas y reconocer que efectivamente hay un Dios. Es importante que nosotros veamos no solamente la razón, sino también nuestras emociones. Ahora, lo contrario es que alguien niegue la razón y se quede solamente en la emoción, pues tampoco. Porque entonces no va a poder realmente tomar decisiones, construir con firmeza. Pero escucha esto. La emoción, yo la comparo como una semilla. Porque lo que tú guardas en tu corazón como un sentimiento, tarde que temprano, te va a llevar a una acción, a una palabra. Y esa acción, si se repite, se va a construir en una costumbre. Y esa costumbre va a mover incluso tu voluntad. Por eso, algo tan pequeño como un sentimiento, es importante que lo revisemos porque es como una semilla. Y antes de dar un fruto, se revisa la semilla. Antes de levantar las paredes, se revisan los cimientos. ¿Qué hay en tu corazón? Porque los sentimientos son los que te van guiando de lo que habla la boca, es lo que hay en el corazón. Y me refiero a cuando hay una crisis, cuando hay un problema, cuando hay una tempestad, cuando se azotan los ríos contra la casa, es cuando se ve lo que hay en los cimientos. Es cuando se ven los frutos de tu trabajo, si construiste bien o no. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la calamidad, es cuando se ve si en realidad pusiste la palabra de Dios en tu corazón. Si en realidad tus sentimientos son de Cristo. Entonces los frutos van a ser de fortaleza, de templanza, de dominio, de paz, de amor, de afabilidad. Pero cuando no tienes a Cristo en tu corazón, podrás fingirlos. Viene la prueba. Ahí no se finge. Ahí, como dice, ahí va a salir el cobre. Piensas que es oro, golpéalo. Si se despinta, si se destilla, si se despostilla, ahí te darás cuenta si es cobre, fierro, si se oxida, entonces no es oro. Cuando se pone a prueba. Es importante que nosotros revisemos eso. Que nosotros veamos bien, porque los sentimientos son los que van a ir guiando nuestras acciones. Revisa lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque de lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. No hay un corazón bueno que vaya a dar frutos malos. No, no lo hay. No hay una casa cimentada sobre roca que se vaya a derrumbar. No, no lo hay. Es en el momento de la prueba. No esperes a la prueba para querer construir cimientos. Eso no se puede. Se tiene que hacer antes. ¿Qué tan profundos son los cimientos de tu corazón? ¿Qué tan bueno es tu corazón para que cuando llegue el momento de la cosecha, puedas cosechar buenos frutos? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que nos da su amor y su espíritu y nos acompaña para dar buenos frutos, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pensando en los conocimientos que nadie ve y pensando en la semilla que crece en el interior de la tierra o de nuestro corazón que nadie ve, comparándola con la importancia de los sentimientos que nadie ve, recordaba esta reflexión. Era un día de invierno en el Himalaya. Mucho frío. Estaba nevando. Aquello era terrible. Cuando un hombre llegó a la casa, a una cabaña a pedir hospedaje y cuando le abren la puerta, la primer pregunta que le hacen es, ¿cómo llegaste aquí? El hombre que estaba caminando le respondió, primero llegó mi corazón y después mis pasos lo siguieron. Cuando nosotros llegamos a ciertas acciones en nuestra vida, hay que reconocer que primero llegó ahí nuestro sentimiento, nuestra imaginación y después las acciones se fueron dando naturalmente. Por eso es importante que nosotros veamos dónde está tu corazón. Cuáles son los sentimientos que están en tu corazón, esos cimientos que nadie ve, pero que ahí están creciendo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Que tengas un excelente día.